Se habló mucho de él, y la verdad que hasta ahora no habló en ningún medio nacional. Hizo un vivo, dando su parecer de un montón de cuestiones y lo que pasó, lo que sintió, lo que vivió. Pero hay muchas preguntas para hacerle. Está en minutos, nada más, en minutos, nada más, el influencer, el youtuber, el periodista, que en este momento está apuntado por el kirchnerismo por la causa del atentado a Cristina Fernández Kirchner. Está del otro lado Eduardo Presto Filippo. Vos lo conocés como el Presto. Presto, ¿qué tal? Buenas tardes. Luis Gazulla, Ricardo Benedetti, Miriam Salinas, te saludamos. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás, Luis querido? Ricardo, Salinas, gracias por comunicarse. Bueno, a ver, en la causa judicial, ¿te llamaron a declarar? Creo que esa es la pregunta que tendrían que hacerse los grandes medios que están repitiendo tantas tonterías. Para arrancar esa pregunta es genial, gracias, Luis. No, todavía no me llamaron. Y si esta semana no llega un efectivo de la policía a entregarme el papel que diga presente sea declarar, me voy a ir yo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, voy a pedir que me atienda la jueza o alguno de sus empleados y me tomen declaración y voy a dejar mi celular porque es una locura esto. Todavía a mí nadie me contactó. O sea, se divulgó un audio que dice, sí, la pasé muy linda, espero que vos la haya pasado muy bien. Y nada más. Me sorprende a mí, como lo dije en el video, el secreto de Sumario. Qué raro que justo levantaron ese audio, ese audio solamente. Ahora vos sabés cómo funciona esto y hay una querella y la querella va tirando información a los medios que le convengan o buscan el autor intelectual. ¿Cómo se acerca esta joven, Brenda Uliarte, a vos? ¿Y cómo se presenta como Brenda, como Ámbar, como Pirula, como Copita? Mira Luis, en el mes de noviembre, en uno de los actos de Javier, de Javier Milei, el cual tanto otros influencers como yo apoyamos la candidatura de Javier, en uno de los actos, esta persona parece que estaba detrás mío, porque ella me escribe en una de sus cuentas. Hola, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto, sí. Perfecto. Se me escribe por privado, como tantos mensajes, y yo abro el mensaje y le respondo porque me llama la atención la chica me escribe. En Infobay pusieron, vivía en Parque Lezama. No, yo no dije vivía en Parque Lezama, yo dije en uno de los actos, creo que fue el de Parque Lezama. Luego de ese acto de Milei, esta persona con otro nombre, que se hacía llamar Ámbar no sé cuánto y un nick más, me escribe. ¿Y por qué yo le respondo a ella y no le respondo a tantos otros comentarios? ¿Por qué a tantos mensajes en privado? Porque esta persona a mí me escribe diciendo, hola, te vi después del acto de Javier, estabas tomando un café con tal chica, yo estaba atrás y no me animé a saludarte. Y dije, ah, mira, bueno, muchas gracias, que pim, pum, pam. Te vi en tal lado. Bueno, muchas gracias. Ay, estuve detrás tuyo y no me animé a hablar. Y así, bueno, muchas gracias y pim, pum, pam. Ahí comenzó una charla que duró, no sé, minutos, fin. Después, ella siguió escribiendo, yo respondía de vez en cuando, dejó de escribir y después volvió en marzo con otra cuenta. Después esa cuenta la vuelve a borrar, siempre con el nombre Ámbar. Después esa cuenta la vuelve a borrar, entonces yo le escribo, porque ya tenía un número de teléfono de ella, y le digo, che, flaca, ¿qué onda que borraste el Instagram? Me dice, no, no, no pasó nada, ahí te escribo. Y me volvió a escribir, listo. Y en mayo se vio el encuentro que fue una noche y nada más. Y esa noche está grabada. Porque ante la desconfianza de un amigo mío que me dijo, mirá, esta piba no me cierra, grabá todo. Se grabó. ¿Tenés video, presto? No, 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 tengo audio. Tengo un audio que dura toda la noche que fuimos al motel. Ahora, te hago una consulta. Luego de lo que contaste, ¿no? De tu conocimiento con Brenda Uliarte. Cuando la viste como vendedora de los copitos, capaz que le prestaste atención, no le prestaste atención, en los móviles. Bueno, ahí, en ese momento, yo no la reconocía. Yo en ese momento, cuando salió lo de los copitos y todo, yo, o sea, cuando salió una vendedora en Crónica Televisión, yo nunca asigné que era esta chica. Porque era muy diferente a esa persona con la cual yo había estado en mitad de mayo, finales de mayo. O sea que después de ese encuentro... El pelo, el pelo, todo, todo. ¿Después de ese encuentro no tuviste más contactos o volviste a tener algún tipo de comunicación? No volví a tener más contactos. La mujer se puso muy intensa. Ella era muy molesto, muy, muy molesto. Y a ustedes, chicos, les debe pasar. Mi teléfono lo tiene casi todo el mundo. Sí, el país. ¿Guardaste esos... Ahí va el tema. No, yo no lo guardé, pero debe estar en el celular de la chica. Los celulares de Instagram... Los mensajes de Instagram deben estar en Instagram. Ni me tomé el trabajo de buscarlo. Es cuestión de que agarren el teléfono y lo busquen. Los de WhatsApp, no, porque yo me enojé con la piba y bloqueé y eliminé porque ya en un momento me dio miedo. Dije, está loca. No paraba de escribirme. Me volvió a escribir en el mes de junio cuando yo presento la película King Perón en la Ciudad de La Plata junto al cineasta Diego Recalde. Y lo más raro de todo es que la mina no entró nunca a ver la película. Estamos hablando en el mes de junio a las 9 de la noche con un frío que quemaba la piel en la Ciudad de La Plata y ella no ingresa y me escribía no, ahí estoy yendo, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y le puse mensaje, si querés venir, vení. La película ya arrancó. Ella no entró a ver la película y se quedó afuera. Estamos hablando con el Presto, señalado esta semana por algunos medios casi como el instigador del intento de asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Lo que te pregunto es, vos en algún momento en la intimidad o por WhatsApp, por chat o por alguna red social, ¿hablaste de Cristina? ¿Hablaste de política con ella? ¿No sería un delito? No, no hablé de nada de política de ella. ¿Por qué? Porque cuando ella ingresa al departamento de mi amigo en el barrio de Caballito, mi amigo me dice, ¿y esta quién es? No, es una mía. Ok, y yo ya vi, estábamos tomando, estábamos de sobremesa, estábamos tomando unos whisky, unos tragos, unos fernet y ella no miraba a los ojos, lo cual me pareció raro, pero en ese momento no le di mucha bolilla y fue mi amigo el que me anticipó y me dijo, ojo, porque no mira la cara y pregunta mucho esta piba. Y preguntaba cuestiones de mi ley, preguntaba cuestiones de la política y yo le dije en un momento, y hay testigos de eso, de esa noche, que yo le dije, disculpa, no estamos esta noche hablando de política, nosotros estamos todo el tiempo hablando de política, que hace nuestro trabajo, no vamos a hablar ahora de política. Y luego, en la noche esa que pasamos, tampoco hablamos de política y está grabado eso, así que no hubo nada de que yo le diga, ah, este gobierno de mierda, ni eso, no existió. ¿Ella te hablaba algo de dónde venía, quién era, con quién salía? Me dijo que era de provincia de Buenos Aires, que quería verme, que le gustaba mi trabajo, yo le dije, ah, bueno, muchas gracias, pero fue todo muy... ¿A qué se dedicaba? No, 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 no hablamos nada de eso. Fue un encuentro casual y sexual, nada más, Luis. Por eso yo estoy tranquilo. No, no, no tengo mucho más para preguntarte, presto, más que resaltar este intento de relacionarte con esta banda que intentó asesinar a Cristina Kirchner. Y no quiero que pase, no pase desapercibido. Perdón que te interrumpa, Ricardo. Acá salieron ahora algunos medios, como yo dije que iba a accionar judicialmente cuando pase todo esto, que lo voy a hacer, yo no quiero dar disculpas públicas, yo quiero resarcimiento económico por lo que han hecho. Acá no solo dijeron que yo la instigué a hacer esta payasada, sino dijeron que yo tenía una relación de meses y que yo hablé con ella y que tenía una relación con ella hasta un mes antes de este supuesto atentado. Yo no quiero que los medios me pidan disculpas a mí, no me interesa eso. Yo voy a ir por un resarcimiento económico. Y ahora Infobae salió a lavarse un poco las manos, a decir, no, bueno, con nuevos chats se demuestra la obsesión de esta mujer con... ¿Los periodistas que te mencionan en esos datos te llamaron para preguntarte si era así? Ninguno me dijo, Eduardo, vos tuviste una relación con ella. Es como, a ver, Luis, ahora lo podemos decir. Vos te comunicaste en un momento conmigo. Es más, yo me entero que esta mina era esta mina cuando vos me dijiste... Lo cuento porque vos lo dijiste en el programa de Babi. Vos me dijiste, Presto, vos estuviste con Copito. Y yo te dije, ¿Quién es Copito? Me dijiste, Brenda Uriarte, ¿Qué dices del otro? Porque acabo de entrevistar una persona y me dice que estuvo con vos, que quería estar con otros influencers, que pim, pum, pam. Claro, cuando nosotros tenemos ese dato, o sea, nosotros... Yo para la cornisa entrevisto a la ex... La ex pareja, que no importa que era la ex pareja de Brenda Uriarte, pero era la noche del ataque que pasa allí. Ese lugar fue clave porque ahí encontraron la famosa bolsa. Los medios kineristas decían que la bolsa la había plantado yo. O sea, yo, nosotros, le dimos la bolsa a la justicia y la justicia encontró ese lugar gracias a esa nota periodística. Y en un momento, en una parte de la nota, que la verdad que decidí no poner al aire porque me parecía que era de la vida privada y no tenía una prueba para constatar eso y la ex pareja tampoco lo sabía, pero decía, a mí me metía celos con que se iba a acostar con fulanito o menganito. Entonces, mi obligación como periodista para saber y conocer, y porque además me anticipo de cómo piensa el kinerismo, si esto es así, va a aparecer una foto con mi ley, va a aparecer una foto con el presto, va a aparecer una foto con algún otro influencer. Les pregunté a los mencionados. Tal cual. Entonces, cuando vos me comentaste de eso, yo estaba en la misma casa de mi amigo, en Caballito, estaba mi amigo y estaba una amiga también que estaba, ella estaba viendo el video de Franco Piso, que es un gran comunicador de redes que analiza los movimientos, las gestualidades, etc. Y me dice, le digo, a ver, esta, me está diciendo Gazulla que esta es esta, pero yo no la tengo anotada como que, Brenda, yo tengo una loca con la que hablé que se llamaba Ámbar, y cuando pone play al video, el conductor de Telefe Barilli dice, bueno, Ámbar, y ahí se me explota la cabeza, y mi amiga me dice, es esta, y mirábamos la foto, y yo muestro la foto que tenía en el teléfono en ese momento de la mina, la foto de perfil, y no parecía, tenía el pelo diferente, estaba más delgada, en la foto tenía mucho maquillaje, como la noche que apareció en el departamento. Ahora, pero quiero remarcar esto, ahora en una nota en Infobae dice que esta chica a mí me venía siguiendo, y había puesto personas a seguirme, a ver mis movimientos cada vez que yo estaba en Buenos Aires. Pero no solo eso, Luis, yo tengo, yo no, pero Rafael Garduño, que es el jefe de redacción de Data24, el sitio que yo manejo, que es el departamento donde estábamos de Rafa, esa noche, como Rafa no le cerró la actitud de esta chica, le dice, pásame tu número, por favor, así estamos en contacto por cualquier cosa. Le dice esa noche que yo salía con ella. Y efectivamente, la mina se volvió obsesiva y le empezó a escribir a Rafael, ¿dónde está Eduardo? ¿Por qué Eduardo no me responde? Y así durante varios días, hasta que en un momento le dice, Rafael, estoy a la vuelta de tu casa. Y así dos o tres mensajes iguales. Pará, de provincia de Buenos Aires, vos te vas a merodear la casa de una persona. Mira, Luis, acá o estamos hablando de una loquita, de una trastornada, o estamos hablando de que acá hay otra cosa. Porque ahora estamos, Infobae dice que esta persona tenía un grupo de pibes que seguían algunos influencers o me seguían a mí. Y los medios oficialistas te dicen, no, era un grupo de tarados de forajidos. No, pará. Acá la cosa no cierra. A mí no me cierra, Luis, esto. No me cierra. Justo, qué casualidad, todo. Estamos hablando con el periodista, influencer de redes sociales, Presto Filipo, nos está contando su historia, su relato crónico del conocimiento con Brenda Uliarte o Ámbar. Presto, te voy a hacer una pregunta que en realidad no es periodística porque he recibido infinidad de mensajes sobre esto que se conoció, ¿no? tu encuentro íntimo con la copito, con Brenda Uliarte. Me dijeron, ¿recuperaste el handicap? Fue los mayores comentarios que recibí después de ese conocimiento. No, no. Sí. No, no, no. Muchos comentarios. Que largues el medio mundo y que vuelvas a la caña de pescar, me dijeron. Presto. Muchos, muchos comentarios. Se agarra la cabeza, Luis, la suya. ¿sabes lo que pasa? A veces uno tiene... Acá la producción asiente, asiente diciendo, sí, es verdad, es un buen consejo el de Ricardo, me dicen. Sí, a ver, quizás yo tendría que... ¿sabes qué pasa? A veces yo no tomo dimensión del poder comunicacional que uno tiene y que estas cosas en algún momento pueden llegar a pasar. Listo. Me pasó ahora, yo agradezco que me pase a los 30 años y no con familia ni siendo un tipo de 50 y pico que me metieron en esto. Porque yo estoy completamente convencido de que a esto me lo metieron. ¿Pero qué? ¿El objetivo era destruirlo al Presto? No, a mí no me destruye porque no es que perdí los seguidores, la gente no me cree. Desde hace cuatro días lo único que recibo es apoyo, no solo de un sector de la dirigencia política de Argentina o empresarial también, sino de la gente. Yo estoy caminando por la calle y la gente me dice dale Presto, no le aflojes. Entonces, yo no estoy asustado ni tengo miedo ni nada. Sí me molesta haber sido tan estúpido de no haberme cuidado más y de entender de que estamos ante gente que está a meses de perder el poder y que van a hacer cualquier cosa. Porque el objetivo, como te digo, no es el Presto. El objetivo es destruir a los políticos opositores más duros contra el que tiene el kirchnerismo que son Amalia Granata, Patricia Bullrich, el diputado Sánchez, Javier Mila y otros más que tienen un discurso muy fuerte. ¿Cómo puede ser que para qué ponían la foto mía con Bullrich o con Javier? Poné la foto mía de última. Es que es un delito decirle qué buena noche pasé gracias a una persona con la cual intimaste. Ahora es un delito. O perdón, otra cosa, perdón, y cierro con esto. Ahora hay que pedir un psicofísico antes de tener un encuentro sexual casual. Yo no sabía eso. Pido disculpas ante la nación. Ahora la pregunta es nosotros del otro lado ¿hacemos lo mismo? Ese es el tema. Nosotros del otro lado no hacemos lo mismo. A mí no me importa con quién se acuesta. Ahí lo estuve escuchando a algún abogaducho medio pelo diciendo porque Presto Felipo instigó y se metió en la vida privada del hijo del presidente Alberto Fernández. Yo jamás hablé de la sexualidad del hijo del presidente. No me interesa lo que hace o lo que deja de hacer. La única vez que critiqué y no ataqué su condición sexual porque no me importa. La única vez que ataqué al hijo del presidente fue cuando tenía el curro en Radio Nacional. Fin. Entonces ya están metiendo cualquier disparate. Están diciendo que todas mis exparejas me denunciaron por violencia de género. Que soy un... De todo. De todo. Están diciendo que yo hostigaba a Fabiola Yañez. ¿Cuál es el hostigamiento? Haberla insultado porque en un momento de confinamiento ellos hicieron una fiesta. ¿Qué quedaría para otros comunicadores que pedían la muerte de Mauricio Macri? ¿Yo porque le insulté a Fabiola? Flaca, existe una fiesta mientras la gente se moría. Mientras Solange se moría sin el abrazo de su padre. Mientras Lara se desvanecía en el piso de un hospital y vos brindando con champán con Pachi, Cachi. Es muy loco cómo quieren desviar todo y gracias a Dios de esto a la gente no le llegó. No le llegó. Gracias por haber hablado. ¿Me dejas decir una cosita Luis? Sí, sí, sí. Y cierro con esto muy cortito. No quiero involucrarlos a ustedes ni a Ricardo ni a vos porque sé que trabajan con Fabi y Checopar. Entonces quiero hacerlos a un lado esto es una opinión mía yo no tengo una amistad con ustedes dos si nos llevamos bien buena onda hemos hablado un par de veces y nada más hemos tenido buenos gestos colegas nada más pero y agradezco a alguna autoridad de Rivadavia que se comunicó por privado conmigo diciendo lo que dijo Fabi no representa la opinión del medio yo eso está claro mi enojo no es con la gente de Radio Rivadavia y tengo la mejor tanto con ustedes también como Jonathan Viale que andaba circulando un video que decía no porque te involucra con los copitos Jonathan al contrario salió a bancarme así que gracias y lo digo públicamente gracias Jonathan Viale ahora bien Fabi Checopar el otro día salió a tirar basura y a decir de que yo era un loquito que a mí la gente no me tomaba en serio que esto que lo otro y en parte a mí me dio bronca porque Fabi Checopar fue uno de los tipos que más utilizó el contenido mío como el de Augusto Greener es de Peroncho el de Manuel Danan y de otros comunicadores para rellenar sus horas televisivas no se patea una persona cuando lo están pateando otros pero bueno es la forma de moverse de Fabi Checopar me pareció asquerosa asqueroso lo que dijo porque de última él tendría que haber dicho bueno que lo resuelva la justicia pero patear a una persona mientras todos los medios oficialistas me estaban pateando sin saber la verdad o sin preguntarme o decir que los de internet son toda la resaca social perdón Fabi vos criticabas a gente de clase media y decías que no debatías de política con un ama de casa ahora el tipo es impoluto y es es la república esas cosas me rompen las pelotas porque yo jamás le falté el respeto a Fabi Checopar y siempre lo respeté y cuando lo salieron a atacar injustificadamente que lo atacaron yo salí a bancar y lo volvería a hacer entonces no me gustó esa actitud y lo quiero decir y agradezco a alguna autoridad de Radio Rivadavia que se comunicó en privado conmigo para decirme lo que dijo Fabi bueno es Fabi bueno para mí no es Fabi porque lo mismo hizo con Viviana Canosa y lo mismo va haciendo con un montón de colegas que no coinciden con él nada quería decir eso y no quiero involucrarlos a ustedes porque ustedes no tienen nada que ver en esto bueno gracias por la comunicación gracias por la nota bueno nosotros estamos en el programa de Fabi nos ha abierto la puerta de la radio nos sentimos cómodos a veces coincidís a veces no llevamos la información pero en esto vos contestás y bueno lamentablemente no es en el ámbito del programa en el que en el que se dijo eso pero bueno agradecemos la nota y y y gracias como siempre por por contestar cada vez que te hacemos una consulta te hago una consulta por eso por eso no los quiero involucrar a ustedes repito ustedes no tienen nada que ver simplemente fue un comentario que él hizo y me rompió las pelotas y como estoy hablando en la misma radio quería simplemente decirlo en mi total respeto hacia toda la gente de Rivadavia que siempre se comportaron profesionalmente chicos les mando un fuerte abrazo lo escuchaste al presto rompió el silencio en por las buenas y ya regresamos seguimos por las buenas hasta las 18 như f m y m m m